Bueno José, llega un amigo, lo estuviste anunciando en la primera televisión hace poquitos días cuando te entrevistamos y planificamos precisamente la presencia de Rubén tiene que ver con una dinámica de trabajo del sindicato que trasciende las fronteras incluso del país estamos hablando de política gremial internacional y en ese contexto llega precisamente Rubén a Río Cuarto, a GEC con un recorrido institucional importante pero además con una charla de capacitación y un vínculo con los trabajadores y los dirigentes y marcares de la región en ese contexto, contanos un poco cómo va a ser la jornada de hoy que tiene mucha actividad en horario Bueno, no lo hemos dejado casi ni desayunar porque lo sacamos del hotel a la conferencia de prensa de aquí nos vamos a ir, nos vamos a reunir con la universidad, con el sector de ampliación académica que tiene la universidad para realizar conjuntamente confederaciones la idea es traer una maestría que se está dando con la universidad 3 de febrero en Buenos Aires y que también en el interior podamos los dirigentes tener la posibilidad de tener esta maestría pero no solamente la maestría, también hay cursos necesarios de menos horas donde por ejemplo empleo verde, sistemas laborales vigentes, la pospandemia hay muchos temas que están surgiendo que son necesarios capacitarnos para estar justamente capacitados en el diálogo permanente que necesitamos en la mesa de negociaciones en nuestro país entonces creo que la presencia de Rubén acaba de escribir un documento de 50 y pico páginas que es la CGT, el abordaje de las transiciones Lealón, muy interesante, se lo vamos a pasar por PDF para que lo tengan pero digo esto porque es constantemente un escritor de libros, de documentos y del momento o sea, que esto es muy importante porque no lo encontramos en una bibliografía a lo mejor yendo a una librería, es muy difícil entonces creo que tenerlo a él hoy acá nos va a dar el cúmulo para poder tener la relación con las instituciones también va a estar el Consejo Económico y Social que la Presidenta va a estar presente a las 15 horas cuando venga a disertar porque en el Consejo también estamos trabajando este tema así que bueno, esto es un poco aprovecharlo al máximo a Rubén Cortina La presencia de Rubén además tiene que ver con un desarrollo de política internacional un modelo de gremialismo que está trascendiendo y en ese contexto tanto tu figura con una presencia importante designada hace pocas horas y la de él también, tiene que ver precisamente con cómo se está construyendo este formato gremial que empieza a ser modelo en Latinoamérica pero también en el mundo yo lo que sé de internacionales lo sé porque lo acompañé a Rubén en todo lo que he podido acompañarlo y si me he podido capacitar y me capacito porque estamos tomando un café y estamos hablando de los temas del momento y Rubén es uno de los dirigentes que toda la vida se ha dedicado a esto es abogado, lógicamente es abogado laboralista pero se dedicó al tema internacional y llegó más allá de pertenecer a una gran estructura como FASIS si llegó a ser presidente de Uniglobal es porque tiene una trayectoria en la cual se capacitó, estudió, pero parte, ha recorrido el mundo ha estado con las diferentes sociedades características del mundo con los dirigentes, con los tipos de sindicatos que existen con los sindicatos atomizados, con los sindicatos como los nuestros que tienen federaciones y ya hay mucho, nosotros seguimos el trabajo de él mañana viernes en Perú forman la Federación de Empleo y Comercio del Perú esto, si bien hoy estamos desde Unigamérica de Comercio esto coordina como se hizo también en Chile la Confederación de Empleo y Comercio de Chile siempre tratando de que los sindicatos estén unidos, trabajen en conjunto y con mucha capacitación si hay algo que él siempre nos dice un dirigente que no está capacitado no está a la altura de poder tener un debate serio de poder dar un debate con fundamentación y un verdadero diálogo social así que bueno, muy reconocido por las cancillerías por las embajadas por, sinceramente, por la propia Iglesia también por el propio Papa o sea, que también tienen inserción muy importante en el debate que se da también a niveles internacionales o sea, no nos olvidemos que tenemos un Papa argentino y que también debate temas ideológicos muy fuertes que a los trabajadores nos sirve bueno, Rubén en su equipo tiene uno de los íntimos amigos de Arborio en nuestra Federación que es Aldo Carrera digo esto o tienen una amistad allá con Tucho Fernández que está en La Plata obispo que es nuestro de acá nuestro de Río Cuarto su obispo bueno, recién hablábamos de eso digo esto porque pintándole un poco la tarea de Rubén por ahí le faltaba tiempo para venir en el interior y por ahí cuando lo traemos ayer estuvo en Villa María está muy cansado lógicamente lo es primero y hoy lo vamos a exprimir en Río Cuarto pero vale mucho la pena bueno, Rubén ¿y con qué expectativas llegaste? por sobre todas las cosas ¿qué es lo que venís a compartir? muchas expectativas muchas en primer lugar la posibilidad de estar en nuestro sindicato en nuestra filial de Río Cuarto que es una de las más importantes de nuestra Federación y con José Luis que es uno de los secretarios generales más activos que tenemos él es dirigente nacional de la Federación ha sido miembro del Secretariado director de nuestra obra social secretario general acá y una persona con muchas muchas inquietudes y desde siempre que nos ha acompañado en el área internacional nosotros lo primero que hicimos cuando llegamos al área internacional de la Federación es armar un equipo es decir uno puede hacer relaciones internacionales solo tenés que tener un equipo y él es uno de los primeros que se ha integrado y la las perspectivas son bárbaras porque tenemos la posibilidad de con el Instituto del Mundo del Trabajo de la Universidad Nacional de 3 de febrero tenemos la posibilidad de extender hacia las universidades del interior la formación y la capacitación ¿no es cierto? para con el formato de diplomaturas que no requieren tantos requisitos como si lo requiere una licenciatura etcétera etcétera que en nuestro mundo eso es muy importante porque no todos los dirigentes sindicales sino todos los trabajadores tienen títulos y entonces el requisito no es los requisitos no son tan exigentes entonces pueden cursar algo universitario sin tener que tener títulos demasiados títulos previos eso por un lado y por otro lado debatir los grandes temas del momento con todo el mundo ¿no? si estamos en un momento muy complejo del mundo del país es decir el mundo está atravesando una serie de transiciones acá hay una transición demográfica porque ha mejorado la salud cualitativamente entonces la gente tiene más vida y al mismo tiempo se produce el encarecimiento el encarecimiento de los sistemas mundiales de salud las tres cosas más caras de la globalización son la energía la salud y los alimentos entonces estos son temas fundamentales estamos en una transición climática no lo podemos negar hay un impacto muy fuerte del efecto invernadero sobre la vida de la gente y sobre la biodiversidad esto es un tema que también digamos demanda del movimiento sindical y de los trabajadores porque son los más afectados esta es la realidad por eso se habla de empleos verdes la idea de descarbonizar la industria para tratar de avanzar en una serie que por otra parte como lo dicen los especialistas yo no soy especialista en el tema pero como lo dicen los grandes especialistas es una fuente y un nicho de generación de empleo brutal lo verde lo no vinculado con con los con el carbón y con el petróleo entonces esa es la segunda y la tercera es la tecnológica necesitamos una transición tecnológica que es previa a la pandemia la pandemia es un problema sanitario pero la pandemia en realidad tiene un profundo un profundo componente político social y económico antes de la pandemia estaba la desigualdad la simetría entre los países del norte y del sur la deforestación el cambio climático todas esas cosas existían lo que hizo la pandemia es acelerar este fenómeno entonces y con las consecuencias que tienen hoy en día en el mundo no en la Argentina en el mundo vos tenés aproximadamente un 61% de la población económicamente activa en la informalidad se calcula que son 2.300 millones de trabajadores esto no lo dice Rubén Cortina lo dicen los informes de la Organización Internacional del Trabajo nosotros estamos con un problema porque esto es gente que trabaja prescariamente sin derechos los más mínimos y además la tecnología te ha generado un escenario en el cual se crean nuevas empresas como las plataformas digitales las apps y todo ese tipo de cosas que son muy útiles no lo vamos a negar porque mejoran teóricamente la calidad la calidad de vida de la gente pero al mismo tiempo si no son controladas y si no hay incidencia sindical incidencia pública generan precariedad laboral porque son trabajadores ocultos están atrás atrás de estos aparatitos y vos no sabés qué derechos tienen si tienen derechos etcétera entonces tenemos que conversar todas estas cosas por eso acá hablamos del abordaje de estas transiciones para comprender lo que visibilizamos hay que visibilizar hay que discutir cuando uno está en etapas así de transición en el mundo no se dan muchas veces vos tuviste una cuando terminó la segunda guerra mundial y después tuviste una acumulación de crisis desde los 80 la crisis del sudeste asiático la crisis del tequila en el 2001 la crisis nuestra en el 2008 la crisis de la hipoteca y ahora la pandemia todo eso nunca permitió nunca permitió que la cifra de desempleados bajara de 200 millones en el mundo quiere decir que de las crisis los que más sufren los que más la padecen son los trabajadores ¿la pandemia profundizó la precariedad y paralelamente se ha desimilizado esa profundización de la precariedad? yo creo que profundizó la precariedad y me parece que esa precariedad se está haciendo cada vez más visible cada vez más visible no te diría que la ve todo el mundo pero es cada vez más visible y además hay también una aprovechada ustedes saben que el mundo del trabajo es un mundo de tensiones y se ven ahí a veces esta cuestión de ciertos niveles de miserabilidad en muchos casos del amarrocamiento de dinero que no vas a poder gastar en tu vida ¿me entendés? entonces hay una diferenciación gigantesca y un abismo gigantesco entre los que más tienen y los que menos tienen esto es una cosa que se ha visto antes de la pandemia no es de la pandemia entonces es un mundo en ebullición con una transición internacional un escenario internacional complicado porque está retraída la economía por la pandemia y está retraído el comercio internacional entonces vos tenés hoy a China bregando por el libre comercio y Estados Unidos siendo proteccionista tenés una situación compleja y nosotros que estamos en Occidente que tenemos una relación de vecinos con Estados Unidos pero somos los que más le vendemos a China estamos en una situación complicada desde el punto de vista económico por supuesto y desde el punto de vista político estamos afortunadamente en democracia hemos podido resolver hasta el momento algunos de nuestros problemas no todos en democracia y me parece que lo que corresponde es que desde el movimiento sindical estemos prestos para aportar nuestra mirada del mundo del trabajo y del país no solo del mundo del trabajo y del país para los debates que se vienen que vas recepcionando como respuesta sobre todo ahora que estuviste recorriendo Coroba y que digamos empieza a ser un escenario muy especial la situación de la provincia de Córdoba una realidad productiva que por allí el comercio y el servicio tienen un encaraje muy importante pero no tiene nada que ver con las realidades de otros lugares en el territorio bueno esas son las particularidades de Argentina Argentina es un territorio muy amplio con realidades geográficas disímiles y que al mismo tiempo generan submercados de trabajo ¿no es cierto? las diferencias que hay entre el mercado de trabajo en Córdoba y el mercado de trabajo en el Gran Buenos Aires es una prueba elocuente de lo que estoy diciendo yo en Córdoba yo estuve en Villa María ayer hoy voy a estar acá con los amigos de Río Cuarto y los compañeros de Río Cuarto Córdoba es una provincia muy importante es una provincia pujante es una provincia que va hacia adelante y también eso se refleja en el movimiento sindical yo creo que el movimiento sindical cordobés es un movimiento sindical fuerte desde el punto de vista desde el punto de vista de no solamente de su cantidad sino de su calidad acá hay dirigentes sindicales muy importantes lo subo en la historia del movimiento obrero cordobés así que no no estoy diciendo nada nuevo pero yo encontré ayer en Villa María yo estuve reunido con la CGT con todas estuvieron todos los reunidos de la CGT también con muchas ansias de aprender con muchas ganas de tener respuestas para los distintos temas con ganas de ir para adelante con ganas de tener una visión del país y estoy seguro que aquí también va a pasar lo mismo de la CGT de la CGT ¡Gracias!